lo que piensas pero no es lo correcto, de esa ansiedad, de esa depresión y todo lo que genera estas situaciones en un ser humano. Vamos a hablar con la doctora Marixa. Aquí está en línea. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo se encuentra hoy? Buenas tardes, Wendy. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctora. Hay un tema que nos lo han solicitado mucho y de verdad que, como lo dice aquella frase muy famosa, que no hay peor tormenta que la que se arma uno solo en la cabeza. Y justamente de esas tormentas surgen, de esos pensamientos, la depresión, la ansiedad, la falta de sueño y se genera como un caos en la vida de la persona ya que no hay un balance propiamente en lo que es la estabilidad emocional. ¿Cómo luchar contra estas barreras del poder seguir adelante y de todo lo que ha ocurrido en este último año que nos ha afectado a cada uno de nosotros? Bueno, primero que nada, hay que aclarar, disculpa, primero que nada, hay que aclarar que hay diferentes temas. No, las tormentas pueden ser causadas por un desbalance clínico o por preocupación debido al estrés o debido a circunstancias o eventos traumáticos que han sucedido. En este momento yo pienso que, por ejemplo, lo de la pandemia ha sido muy traumático para muchas personas porque ha temorizado preocupación adicional a todo lo demás. El mundo se ha mirado al revés, como decimos, las personas a tener incertidumbres, enfermedades, preocupaciones económicas, preocupaciones de derechos familiares. O sea, habido muchas situaciones que lo que convierte a las personas es con mucho miedo y temor. Y lo que sucede es que las personas que sufren de ansiedad por sí tienen tendencia a preocuparse por las cosas del futuro, por tener precaución de que hay algo peligroso que les amenaza su vida o su familia o su estado físico, ¿verdad? Así es. Entonces, debo de explicar que hay dos diagnósticos que se pueden en este momento usar, la ansiedad y la depresión. La ansiedad, la persona que es generalmente ansiosa puede haber tenido habilidades ansiosas, puede haber algo adentro de su vida que les causó miedo cuando era niño, puede haber algún tipo biológico de herencia que puede existir. Entonces, las personas que en sí tienen esa tendencia a ser ansiosos, cualquier situación va a generar más ansiedad o exagerar la ansiedad. Mucha ansiedad es como decirle, voy a dar la mano a la depresión, vamos a decirlo. La persona se siente incapaz de afrentar la vida, afrentar las situaciones dolorosas, afrentar en cómo resolver esos problemas, ¿verdad? y entonces se debilitan el sentido de cómo resolver y cómo funcionar emocionalmente y físicamente hacia las situaciones y la persona se deprime. Uno de seis adultos en Estados Unidos tiene gran depresión alguna vez en su vida, ¿ok? Hay 16 millones de adultos al año que sufren de depresión. Como decimos, ¿qué vino primero, la depresión o la ansiedad? Yo diría que la ansiedad es lo que lleva a la depresión. Y la depresión y la ansiedad llevan a la persona a no poder dormir, a la insomnio, a no poder descansar, a no poder funcionar. Les causan irritabilidad, les causan falta de sueño, aislamiento social, que obviamente tenemos eso por regla ahora, parte de la depresión, pero es aislamiento social. Muchas personas aumentan de apetito porque están comiendo, alimentándose incorrectamente, se sienten culpables porque no están haciendo lo que tienen que hacer y algunos caen en pensamientos suicidios que ya estamos hablando de una depresión a un nivel más exagerado, más crónico, ¿ok? Entonces, ¿qué sugerencias tenemos, verdad? Es lo que estamos buscando. Primero, reconocer si eres ansioso. Si eres el tipo de persona que te preocupas más de lo normal, que te acuerdas a dormir con una lista de preocupaciones. Te vas a la cama con el computador, con las radios, las noticias y el televisor y no relajas ni por unos 30 minutos antes de acostarte a dormir, te desconectas de todo. ¿Qué es el tipo de persona que tienes que estar trabajando cuando estás en tu cama? ¿Qué es el tipo de persona que llevas el trabajo a tu cama? ¿Ok? Entonces, son personas que sencillamente no descansan, no tienen un break, no se desconectan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Es que empiecen a crear una rutina sana, que caminen, que escojan sol. El sol tiene vitamina D, la vitamina D ayuda a dormir también. Que se tomen un té de manzanilla, algo que no tenga cafeína. ¿Ok? Tomen un té de valeriana, lo relajan. Que lean antes de acostarse algo positivo. Si les gusta leer la Biblia, si les gusta el mensaje positivo, lean eso. Oigan música relajante. Trenan una velica. Claro que la pague antes de los ricos, pero es algo que les cago. Esa es técnica de aleación y respiración profunda. Y cuando respiren, respiro energía, respiro vitalidad, respiro cosas buenas. Y cuando saquen el aire y exhalen, ¿no? Exhalen, ¿no? Para afuera, respiren toxinas afuera, boten toda la energía negativa, todo lo tóxico que hay en su vida. Y hagan un taller para que se vaya alimentando y sintiéndose mejor. La familia es importante. Si quieren problemas familiares, si hay alguien que no se está hablando, traten de acercarse, de ver cómo pueden llegar a un acuerdo para que no haya discrepancias. Porque si se va a acostar por enojado o por inocitabilidad, eso no lo va a permitir dormir en muchos casos. ¿Ok? Confía en Dios y liberarse del estrés. Hay muchas maneras y muchos talleres para liberar el estrés. Y si en casos de que usted ve que está teniendo mucha dificultad, hay una hormona que se llama el cortisol. Es buena porque nos ayuda a protegernos en casos de pergencia. Pero cuando la usamos constantemente y estamos en estado de emergencia nosotros, la hormona cortisona se eleva. Correcto. Y no nos ayuda a dormir, no nos ayuda a relajarnos, no nos ayuda a sentirnos feliz. Entonces, estamos siempre en un estado de emergencia. Deberíamos que estén corriendo y a parar un fuego. ¿Ves? Así es. Entonces, últimamente lo peor de todo esto es que puede generar problemas psicofisiológicos. Cuando te empiezan a doler el cuerpo, cuando empiezas a sentirte mal con las úlceras, dolor de espalda, dolor de cabeza. Y a veces nos parece que es que estás enfermo o que es el estrés que tienes, que es tanta ansiedad. Y te deprimen, quieres dormir, no quieres salir, no quieres hacer nada por ti. Correcto. Entonces, la ayuda profesional es importante en estos casos cuando la depresión ha llegado a ese nivel y la ansiedad. Pero más importante es poner de su parte. Date tú mismo ese apoyo. Date tú mismo esa realidad y empieza a concentrarte en las cosas buenas que tienes. Y dale para abajo. Así es, doctora. Doctora, usted ha mencionado todos estos consejos que la mayoría afectan a lo que es la mujer, pero que también afectan al hombre. En el tema del hombre, ya que se maneja también otro tipo de layout distinto a la mujer. La mujer de pronto asimila las cosas diferentes al hombre o el hombre. Cuando las asimila es cuando ya va a explotar. ¿Qué consejos daría usted para los hombres que también pasan por esta situación? Bueno, recuerde que las mujeres tenemos que pasar por la menopausa, tenemos que pasar por los ciclos mensuales, que todo eso crea un desbalance químico, el embarazo, el embarazo post-partum, que todo es fisiológico, ¿verdad? Los hombres no tienen esos cambios. Los hombres en sí tienen tendencia a callarse y a querer resolver los problemas en silencio. Las mujeres tenemos tendencia a hablar, a localizar. Tenemos amigas donde podemos charlar y podemos tener, por favor, un apoyo más abierto. Los hombres se callan y quieren lucir los machos, ¿ves? Aunque ellos pasan por etapas también y sufren vuelos y sufren preocupaciones, ellos tienen la tendencia de que si eres macho, si eres hombre, tienes que callarse y soportar. Entonces los mensajes que han aprendido es que no busquen ayuda, que no pidan ayuda a nadie, que tú mismo tienes que resolver porque eres el hombre de la película, eres el hombre de la casa. Entonces ellos tienen también un proceso de andropautia, que a los 36, a los 50 y pico, cuando ellos se sienten que están perdiendo su juventud, ¿ok? También empiezan a preocuparse también porque han fallado en hacer cosas que ellos quieren hacer antes. Entonces se quieren comprar la moto, se quieren comprar el carro convertible. Empiezan entonces a querer hacer lo que ellos prefieren. Y muchas veces también se ve como una depresión que han fallado. O hay algo que ellos carecen. Quieren cambiar de pareja, quieren experimentar con cosas que no anteriormente no experimentaban. Inclusive he tenido hombres que ahora han caído en la droga, en el alcoholismo. Ya después de estar 25 años de casado se siente que perdieron su juventud y que quieren de nuevo empezar a vivir la vida como no lo hicieron antes. Entonces sí, les afecta diferente. Pero recuérdense que los hombres también tienen una responsabilidad con ellos mismos. Que ser hombre no es actuar de manera infantil. Ser hombre es pedir ayuda cuando sea necesario y hacer todo lo posible por restaurar lo que ustedes han perdido. Que ustedes son humanos igual. O sea, eso no cambia. Así es. ¿Qué otra cosita podría añadir o preguntarle? Porque si es una pregunta, a la verdad, a quien le contiene a sus preguntas. Ah, sí. Porque da mucho que pensar. Claro que sí. De hecho, uno de los puntos más importantes era que muchas personas están pasando en este momento por esos trastornos del sueño. Que imagínense, una persona que no duerme bien definitivamente el rendimiento al otro día tiene que hacer un doble de esfuerzo y como que es un cansancio acumulado. Entonces se está viendo esa situación bastante, doctora. Sobre todo en las mujeres, entre unos 30 y 45 años. Sí. Sí, es cierto. Pero, ¿sabes? Lo del sueño. Parte de lo que sucede es una acumulación de todo el estrés en día. Entonces, a la hora de dormir, que es cuando uno está se puede estar calmadito. Si no hay un teléfono, todo el mundo está tratando de dormir. Las personas lo que hacen muchas veces es hacer constantes o en las noticias, o ven la pantalla con todo lo que pasa en los socios, en la social media, en Facebook, Instagram, Twitter. Y empiezan a ver situaciones y empiezan a comparar su vida con lo de los demás. A veces es bueno y no es bueno, porque dice, mira, por ejemplo, el interés de la paja que pasó. Yo tengo una chica de 36 años que ya no está casado, no tiene, me dice, ¿sabes qué? Me deprimí mucho cuando vi todas las familias que le van a irse con los niños y los bolitos y no sé qué. Y sentí que yo, a los 36 años, no tengo una familia, no tengo nada de eso. Y me puse a llorar, porque me dio pena conmigo misma. Entonces le digo, pero ¿por qué si tienes 36 años, tienes una vida por delante? Entonces me dice, sí, pero es solo 36 años, yo debería tener esto, 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 no sé. Entonces, recuerda, en la familia de ella hay un factor de depresión muy grande. Claro. Donde la abuela tuvo problemas de depresión, la madre tiene problemas de depresión y el padre es alcohólico. Entonces ella tiene tendencia a entrar a lo negativo. Claro. En vez de decir, yo quiero lo que estoy viendo, yo quiero crear esa familia, yo quiero buscar y sé que voy a tenerlo. Ella se enfoca en lo que no tengo. Entonces siempre es importante enfocarse no en la parte que te falta, sino en lo que puedes crear para ti mismo, lo que puedes alcanzar, hacer un reto y crear metas para alcanzar lo que tú quieres. Entonces, a veces te acuestas a dormir y bajas con la computadora y empiezas a ver esto, empiezas a ver este triste, porque te das cuenta de que la persona tiene un trabajo mejor que el tuyo o que tal persona está celebrando cuando tú estás sola en la casa y te detienes. Entonces, media o media hora, una hora antes, ponte a leer un libro positivo, oye música positiva. Hay muchos canales también donde tú lees un tema de relajamiento, donde puedas relajarte. Correcto. Entonces, utiliza ese tiempo para ti, si te vas a dar un baño de aguatilla, no aguas frías, ¿ok?, para que te relajes. Utiliza esos medios para tú darte un tiempo para relajarte antes de acostarte a dormir y crear una rutina. Si te vas a acostar todos los días, a las 10 de la noche, o un día a la una, y un día a las dos, claro, que el día quizás no estés a las 10, no vas a dormir, porque ya en tres noches costamos de la una. Exacto. Crea una rutina. Sea temprano, no tenés tan tarde, porque si tenés tarde, debes alcohol, ¿ok? Se queda activo. No tenés que te vas a quedar despierto, porque no descansas, no estás digeriendo los alimentos adecuadamente. Entonces, hay muchos medios que pueden lograr, pero todo eso se corresponde a ti. Es tu responsabilidad. Nadie lo va a hacer por ti. Se te puede dar la herramienta a las piernas, que estamos enseñando cómo tienes que hacerla, pero es tu decisión. Utilizarlas y aplicarlas para que tengas un nivel sano, todo lo bien sano. Y sabe una cosa que yo recomiendo a las personas también, la melatonina. Porque la melatonina es natural, los babies tienen mucho en el cerebro, por eso que yo a mí me encanta. Así es. Y tengo muchas pacientes que lo toman una hora antes de acostarse, les ayuda. Y el magnesio también. Pero, sí, perdón. El magnesio también dice que ayuda muchísimo para mantener el sueño muy bien. Sí, la raíz valeria, que hay un estilo de valeria, y la melatonina es muy buena y es natural. Pero, en fin, hay personas también que tienen problemas de salud. Y no tienen energía de concentración. Entonces, tienes que hacer una evaluación médica para ver en qué tratamiento necesitas para que te vayas tratando eso, porque no es sano que no duerlo. Claro, así es. Porque yo he visto personas que han estado tres noches, cuatro horas sin dormir, y entonces toman con una cadenita un cigarro tras el otro y se han puesto como en convulsión, están entrando en estado de combustible. Y eso es muy triste, porque no se han dado cuenta lo importante que es, cuando eso te sucede, pedir ayuda. Y, al fin, hay medicamentos que puedes tomar, ya como lo último, ¿ves? Pero, el medicamento que puedes tomar, que te pongas y te ayudan a dormirte, pero no te dejas dormir en la noche. Te ayudas a facilitar, pues. Eso lo podrías usar si un médico te lo respeta. En caso ya de que veas que has tratado todo y nada de eso funciona, yo lo recomiendo. En caso extremo, ¿ves? Así es. Pero hay muchas ayudas hoy, y el sol es esencial. Sentarte al sol, lo que sea, de este minuto a leer, todos los días, o a caminar, eso te ayuda. No sé si cuando estás en la playa y estás en el sol, te sientes con sueño después, eso te ayuda, porque obviamente en la claridad y en la noche, en la oscuridad, que es cuando descanso. Así es. De verdad, doctora, muchísimas gracias por todos estos consejos, nos encantó tocar este tema. Vamos a seguir hablando de temas relacionados el próximo jueves también, para tocar estos temas que la comunidad necesita mucho apoyo. Pero hemos concluido algo muy importante el día de hoy, que todo esto se vence con el compromiso propio y sabiendo que es nuestra responsabilidad, nuestra paz mental y también nuestro equilibrio emocional. Eso es algo increíblemente que tenemos que tener en cuenta y que espero todos nuestros oyentes nos estén ahora compartiendo este live. Y también nos sigan en todas nuestras redes sociales. Doctora, ¿usted tiene redes sociales donde la podamos seguir y el teléfono donde nos podemos comunicar con usted? Sí, sí, claro. Mi nombre es Marisa Monzano, phd.com. Ahí pueden escribirme cualquier pregunta que necesiten. Obviamente, yo trato de hacer lo más fácil para contestarle a todo el mundo. Mi teléfono es 786-717-1233. Y tengo un libro también que se llama Meant to Ask to Better, en español es destinado a ayudar junto. Este es el proceso de editarlo con español. ¡Qué buena! ¡Qué buena noticia! ¡Excelente! Estoy trabajando en este. ¡Muy buena noticia! Porque me han pedido muchísima gente. Y el libro está en Amazon y lo pueden pedir, si buscan mi nombre, Marisa Monzano, justo, Marisa Monzano, pide sí. Sale el libro en Amazon y en inglés, pero estoy trabajando para el libro en español. Así que, cualquier pregunta, pueden llegar a llamar a Wendy o pueden llamar a mí, su servidora, y recuerden, utilicen una rutina. La rutina es lo ideal para ustedes, alcanzar el sueño para poder tener una vida más controlada. Y si son exigentes o perfeccionistas, ¿ok? Traten de no controlarlo todo, porque ustedes no pueden controlar todo, porque al final eso los controla a ustedes. Y ahí viene el tormento, que dice Wendy. Así es. Cuando el tormento entra, entonces ustedes tienen el control. Muy bien. Buenas tardes, hablaremos entonces de Wendy. Claro que sí. Muchas gracias, doctora. Que tenga excelente fin de semana. Igualmente. Saluda Giovanni a todos ustedes. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, y como un tema excelente, Giovanni, que hemos tocado con la doctora Marisa Monzano, les voy a recomendar nuevamente que la llamen si tienen algún tipo de consulta. El número de teléfono es el 786-717-1233. Y hemos concluido algo súper importante, que es que todo lo que ocurre, Giovanni, es difícil de pronto recomendarle a alguien que esté en cualquier tipo de situación, porque yo siempre lo he dicho, uno no la está viviendo. Y de pronto decir, lo que tienes que hacer es muy difícil, decirle, esto es lo que debes hacer. Lo que bueno es recomendar, como dice la doctora, tratar de hacer una rutina, pero lo más importante es saber que esa solución a todos los problemas que de pronto estás pasando está en tus manos, no está en las manos de ni siquiera el profesional que te está recomendando, porque si tú esas recomendaciones no las ejecutas, es como que si no estás haciendo absolutamente nada. Y lo interesante, Wendy, de traer ese apoyo que nos da la doctora, lo interesante es que en este tipo de situación, en este tipo de problema que estamos teniendo, no todos, porque esto es a nivel global, necesitamos a veces mucha ayuda, porque el que te quede sin trabajo, el que no tenga la cantidad de dinero o la cantidad de trabajo que tú tenías, te puede dar insomnio, hay personas que, como decía la doctora, le dan por alimentarse uno más, hay personas que les invade el insomnio. Entonces, es importante que traer este tipo de información a nuestro radio escucha. Quisiera darle las gracias, Wendy, a Radio Luz Miami, 1450 AM 101.9 FM, a Daniel, a Frank, que ha hecho posible que nosotros podamos transmitir en vivo y saber que no hemos perdido esa audiencia gracias a la forma del sistema que estamos trabajando, a Marilyn, a Yuliman, a Pilar, a ti, a todas las personas que hacen posible que podamos estar al aire, y también a todos esos profesionales que brindan parte de su tiempo cuando estamos en este tipo de situación para darles información a nuestra comunidad. Así es, súper importante, agradecemos a la doctora Marisa Montano por tocar este gran tema.